Sabes que te necesito Es el momento de hacerlo Sigamos hasta el rumbo de nuestra canción Eres la dueña de mi corazón 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 Juro por lo que más quiero Que nunca he tenido la oportunidad Deja que por nuestros cuentos Arriba el deseo y la sed de amar Eres la dueña de mi corazón 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 Palmo a palmo, beso a beso Cuerpo a cuerpo, nos sentimos La locura se apodera Y deja no estar vencido El pueblo y la mayor Vámonos Con la fuerza de nuestro amor Eres la dueña de mi corazón 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 Eres la bella de mi corazón Eres lo que baila loco, salón que básalo Tietelo que tietelo con mucho sabor Eres la bella de mi corazón Eres la bella de mi corazón Pero que huele esta, que huele esta, pero que huele esta Mi dueña mamá Eres la bella de mi corazón Eres la bella de mi corazón Oh, 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 eres mi dueña Oh, 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 eres mi dueña Eres la bella de mi corazón Eres la bella de mi corazón Tú eres para mí la mamá Tú eres para mí la mamá Mi dueña Eres la bella de mi corazón Eres la bella de mi corazón Bésame, que bésame Amame, que amame Que tú eres mi dueña Eres la bella de mi corazón Eres la bella de mi corazón Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón No la pierdes tanto, corazón, que ya no aguanto, se me sube la pasión Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Eres mi dueña, eres mi dueña de mi corazón, es el momento de hacerlo, sigamos templos De nuestra canción, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Pero que agárrame, pero que apriétame, pero si no se ve Oye mamá, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Pero que agárrame, sí, apriétame, pero si no se ve Te lo digo mi amor Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón, esa es la rampa, serala, 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 no 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 me detendo más ¡Gracias! 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 Ay, mi dueña Ay, mi dueña Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Estoy que no te espero Sin ti yo sé que muero Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Chiquitita dime por qué Este negrito te sueña Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Porque yo te necesito No me dejes de lo sufrido Voy a ver si que bonito No me dejes de lo sufrido No me dejes de lo sufrido